O sea, que tú puedes agarrar un love handle. ¡Claro! ¡All right, familia! ¡Alegri Bomba, eh! Aquí estamos en otro encuentrito en... Mi nombre es Yesenia. ¿Tú sabías que esto se llama así? Bueno, yo no sabía cómo se llamaba el podcast como tal. Yo sabía que tú te llamabas Yesenia. ¿Y quién te contó a ti que yo me llamaba Yesenia? Te tengo que decir. ¿Me puedes contar si tú quieres? Bueno, el señor Kenny Vázquez. ¡Ah, muy bien! El señor Kenny Vázquez me dijo a mí, me dijo, no, una vez estaba hablando y me dice, no, porque Yesenia me llamó y yo, espérate, Yesenia, ¿quién es Yesenia? Y me dice, ah, no, Daniela. Pero entonces, ¿Daniela no existe? O tú tienes un segundo nombre. Sí, pero tienes un segundo nombre, ¿qué es Daniela o eso se lo inventó Hugueto? ¡Bandito Hugueto! No, Hugueto llegó y ya le dieron la instrucción de que yo me llamaba así. No, mira, Daniela, bueno, yo le he explicado a la gente más o menos cómo surge todo esto, ¿verdad? Y por qué yo le puse al podcast, mi nombre es Yesenia, pero Daniela sí fue un invento, porque obviamente mi apellido es Dross, que ese sí es real, ese sí es de abertura, como dice papi. Ok. Y como es un apellido raro, que no es muy común, pues en ese momento la que era mi manager, Maritza Casiano, que tú te tienes que acuerdar muy bien de ella. Sí, claro. Ella es inolvidable, pues ¿qué sucede? Ella dijo, hay que empatar esto con un nombre que no fuese común en Puerto Rico, entonces escogió Daniela, y la gente juraba que yo era de México, era de otro país, pero ahora, si tú te pones a chequear, hay muchas nenas que se llaman Daniela, niñas. Claro, porque las madres dicen, espérate, yo admiro a Daniela, quiero que mi hija se llame así. Ojalá, todas, ¿verdad? O sea, lo que es Daniela y Beyoncé son los nombres más escogidos. Estúpido. Mira, ok, familia, ustedes saben que yo me enfoco mucho en este podcast hablando cosas reales. De nosotras las mujeres, mira, las doña Ijevita, las doña Ijevita, las que nos hallamos divinas, pero después de cierta edad, hay un montón de cambios, Javi, hay un montón de cambios, y por eso él está aquí hoy, Javier de Jesús, aplauso, please. Ahora sí que me pego yo en YouTube, porque este tipo es el que, él es el más pegado en YouTube, porque desde antes de que ahora todos queremos ser YouTubers, tú estabas hace rato. Llevo cuatro años y medio, 900 videos arriba en el canal ya. Espectacular. Pero te tengo que corregir, Daniela, porque dijiste, ¿qué, qué dije? Dijiste, nos hallamos ricas. Nos hallamos, con J, yo sé que tú quieres decir nos hallamos, pero en el caso de Daniela, ella se halla rica, y todos nosotros también la hallamos rica. Ay, qué lindo. Porque hay una diferencia, hay gente que se halla rico, y no, caramba, caramba, tienes un problema, pero Daniela no, o sea, ella está clara. Dios, gracias, mi amor. Sabes que te quiero mucho, que nuestro cariño es de hace muchos años, siempre ha habido mucho respeto, siempre he admirado mucho tu coraje, porque tú le metes a todo. Le meto. Tú has sabido hacer tus propios negocios desde hace muchísimo tiempo, y bueno, estoy muy contenta con todo lo que está pasando contigo, y yo me estoy copiando, porque estoy por esa línea de ser independiente, de nosotros crear nuestros proyectos. Es que, Daniela, o sea, para trabajar duro no hace falta talento, pero para hacer lo que nosotros hacemos, sí, y tú tienes las dos cosas. Ay, amén. Tenemos, tenemos. Tú eres una mujer que nunca has parado de trabajar, pero en este momento de tu vida, tienes que ser ya más empresaria, más a lo tuyo, y tener esa disciplina, que nadie te llame, que te puedes levantar a la hora que tú quieras, bueno, en el caso tuyo, por el nene, no puedes hacer eso, pero tener la disciplina, tal día voy a grabar, no voy a fallar, o sea, es un poquito complicado adaptarse, pero yo sé que tú vas a tener éxito, punto, o sea, yo no me puedo imaginar ahora mismo ninguna mujer puertorriqueña que esté haciendo YouTube, que tenga la mitad del talento que tú tienes. Si fuera de otra manera, te lo digo también, pero tú tienes muchísimo talento, y, o sea, eres buena para todo público, y eso es bien importante. Amén, pues por eso me tiré, voy para allá, o sea, voy a ti, voy a ti. Amén, por eso me tiré con tu y tenis, porque dije, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿por qué no? Yo como estuve envuelta en tantas cosas durante tanto tiempo, no había sacado ese break para ponerme creativa, para ver qué hacía, para crear algo bien hecho sobre todas las cosas, porque yo respeto mucho mi trabajo, y todas las personas que hacen este trabajo, y no lo puedo hacer cualquier porquería, así que, ahora nos sentimos ready, y aquí estamos. Cabe destacar que estamos en finca, esto que usted ve aquí, está viendo un cantito nada más, pero finca, está ubicado en la Narcosi Road, en Orlando, Florida, en Lake Nona, específicamente debo decir, y aquí se come súper rico, ahí se está tomando un cafecito Javi, pero ahorita vamos a probar unas cositas, aquí es comida boricua criolla, pero como chic, como que presentada, bien bonita, pero eso es accesible y todo, así que aquí usted puede venir a comer, y pasarla rico, o sea, comer rico y pasarla súper bien, hay música en vivo ciertos días, en la semana, creo que los jueves, bien chévere. All right, vuelvo a la doña Ingevitud, hoy yo quiero hablar con Javi, por eso lo invité, porque usted sabe que Javi es muy bueno en muchas cosas, pero en el fitness el tipo también le mete, hacen años, te mantienes espectacular, siempre tienes una buena dieta, siempre tienes una disciplina, que físicamente te ves súper bien, siempre vueles rico y estás bien vestidito, yo no sé cómo lo hace, pero siempre estás set. El asunto es que las mujeres, Javi, después que pasamos los 35, vamos a decir, como que la cosa se pone más dura, bueno, más monga, y tratamos de poner la cosa más dura y nos cuesta más, nos cuesta más, y me refiero a la parte del entrenamiento físico, a mí me encanta entrenar, me gusta mucho hacer ejercicio, tengo un poco de indisciplina con la dieta, ahora es cuando mejor estoy tratando de portarme con la comida, pero yo quiero que tú me expliques un poquito, a todas esas doñijevas que me están viendo, qué sé yo, cómo podemos arrancar con, pues con entender que después de cierta edad hay que comer diferente, y hay que hacer muchas cosas diferentes, ¿por dónde empezamos? Y vamos a ver del físico y de cómo podernos mantener fit después de los 30 y pico. Ok, vamos a empezar con romper con un mito, estoy colocando el micrófono gente, pero estamos casi en vivo, casi en vivo, y hay que empezar por romper con un mito, muchas personas dicen, yo estaba en shape antes, pero después de cierta edad aumente, o después de cierta edad mi metabolismo se pone más lento, la realidad es que esto no es cierto, o sea, no es cierto, ¿el metabolismo no se pone más lento? No, para nada, el metabolismo no se va a afectar por la edad, ¿qué sucede? Que nuestra actividad física diaria cambia, o sea, hace 20 años atrás, tú trabajabas, y no importa si estuvieras cansada, a lo mejor por la noche, te ibas a un party, y todo el tiempo estabas haciendo algo, llega un momento que ahora... Ya no aguantamos tanto el party. Es correcto, entonces tu actividad física disminuye, es más, en el caso de nosotros, pues, tenemos la suerte, o el privilegio, o gracias a Dios, trabajamos muchísimo, pero la mayor parte de las personas, pues, tiene una vida más sedentaria, o sea, ya buscan el estacionamiento que esté frente a la puerta del mall, o sea, ya dicen, no, déjame alinearle por aquí, porque aquí está la tienda, no queremos hacer actividad física, y entonces, como esto es un patrón, que es un porciento bien grande de la población, pues, tú ves que con la edad, la gente empieza a aumentar, pero no es por el metabolismo, realmente es porque cambia nuestro estilo de vida. Hace sentido. Correcto. Sí. Entonces, el metabolismo, tú puedes ponerlo lento, o puedes acelerarlo. Claro. O sea, hay dos cosas importantes, mientras más veces al día tú comas, más rápido va a estar el metabolismo, porque tú metabolizas la comida, cada vez que comes. y perdona que te interrope, eso es otra cosa. Correcto. Porque entonces, estamos haciendo un trabajo lo que sea, nos enfocamos, nos envolvemos como locos, y se nos pasaron ahí ocho horas y no comimos. Correcto. Yo, antes de empezar a hacer este podcast, comí en la guagua. ¿Qué comiste? Me comí media taza de arroz blanco, con siete onzas de carnes rojas. Pero tú llevas tantos años haciendo eso. Yo no puedo, yo me saltaría de odio. Bueno, lo que pasa es que, tenemos que usar todas las herramientas que podamos, para tener éxito. Es verdad, es disciplina, es disciplina. Es entender que hay algunos momentos, donde me imagino que tú, te complaces, qué sé yo, con un placer, pero lo que pasa es que a mí me da mucho placer comer. A mí también, pero yo lo dejo para sábado y domingo. Ah, pues está chévere. Y entonces, como lo que quiero, pero, no como, al punto que no puedas respirar. Porque si sobrecargas el sistema digestivo, entonces es un problema. Pero yo he notado, que cuando yo intento comer más limpio, o comer mejor, porque estoy aprendiendo a comer ahora, en esta etapa de mi vida, después de los 40, estoy aprendiendo a comer mejor, porque yo soy troquera, full, arrocera, o sea, you name it, todo lo que engorde, a mí me gusta, y la fritanga. Yo me he dado cuenta, que cuando empiezo a comer mejor, ya no me cae tan bien. O sea, me como un poquito de arrocín, y me siento como bien pancina. Pasa al principio, pero si estableces una disciplina, por 21 a 23 días, más o menos, que es lo que tal el metabolismo, en ponerse rápido de nuevo, vas a ver que comes, y en una hora, ya tienes muchísima hambre. Cuando empiezas a acostumbrar a tu cuerpo, a comer así. Pero, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a comer bien. De momento, en fin de semana, nos levantamos a la día de la mañana, vamos a un brunch, comemos tanto, y no comemos hasta las 9 de la noche. ¿Qué pasa? El metabolismo, vuelve y se pone lento. ¿Por qué? Porque tu cuerpo sabe, que si tú no le estás dando nutrientes, al momento que los necesita, él tiene que metabolizar lento, para que siempre tengas esos nutrientes. Pues entonces, vamos en orden. Damele tips, a las mujeres que nos están viendo. Estas doñitas como yo, que nos hallamos divinas, y queremos cuidarnos. ¿Cómo debo comer? ¿Qué debe ser mi desayuno? Mira. Porque es que hay tanta dieta, por tanto, tú entras a donde sea, y donde sea alguien te da un tip, y te da, ¿tú me entiendes? Y es un poquito... Son 75 mil millones de dólares que deja el negocio de adelgazar. Y entonces, tú vas a ver, o sea, y es un negocio tan emocional, que yo, que he estado envuelto en la venta de productos para adelgazar, yo te puedo decir que hay 90% de los productos. Pues entonces, vamos más directo a esto. ¿Qué cosas? Sin decir marca, obviamente, sin decir productos. ¿Qué cosas no sirven? Que tú dirías, mira, ¿sabes qué? Esta cosa no va... Que usted se tome esto o haga esto, esto no sirve. Bueno, mira, es que es más fácil que eso. Ok. Los suplementos son suplementos. ¿Qué es un suplemento? Lo que la comida no te dé, tú lo vas a usar con un suplemento. Pero la gente dice, voy a empezar en el gimnasio, ¿qué batida de proteína me compro? Pero si es que la proteína de la batida sale de la comida. Claro. Si tú comes... O sea, es más fácil y es más seguro saber que una onza de carne tiene 7 gramos de proteína, aquí una batida, tú vas a confiar en la etiqueta que tú no estuviste ahí. Claro. Y que de repente tiene un montón de cosas, exacto, que tú no has visto que la has metido ahí. Correcto. Entonces, otra de las cosas es que la gente tiene que entender que una cosa es comer bien y una cosa es comer para adelgazar. Por ejemplo, la gente dice, no, pero yo estoy comiendo acai bowls y eso es altísimo en grasa. O me estoy comiendo salmón todos los días, fantástico, pero si tú te comes 3 onzas de salmón y yo me como 10 onzas de un dorado, yo estoy comiendo menos calorías y estoy acelerando más mi metabolismo que tú. Porque el salmón es altísimo en grasa y entonces la gente dice, ah, no, pero es una grasa buena. ¿Buena para qué? Para la salud, sí. Para adelgazar, no. Porque cada gramo de grasa tiene 9 calorías. O sea, cada gramo de grasa. Me siento obesa ahora mismo. Exacto. Entonces, tú tienes que identificar, ok, qué alimentos son buenos para yo adelgazar y cuántas calorías tú necesitas al día. Si tú necesitas 1200 calorías, tú te puedes comer desayuno, almuerzo y comida un bizcocho, después que no pases de 1200 calorías, tú vas a adelgazar. Yo creo que también lo más importante para que nosotras las mujeres que a veces nos cuesta, bueno, yo creo que nos cuesta a todos, pero es pensar, no es pensar que estamos haciendo una dieta, es pensar que estamos comiendo, nutriendo nuestro cuerpo para mantenernos en ese shape que queremos, Porque si pienso que estoy haciendo dieta, ahí como que me complico, me rocheo. Es un estilo de vida, yo lo veo como algo fashion, y uno de los trucos, Y de amar nuestro templo, porque tú es nuestro templo. Sí, 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 yo hay uno de los trucos que uso cuando voy a competir, que ya yo, lo más tiempo que he estado en dieta estricta, sin fallar ni un día, ni una hora, nada, que incluso me fui de crucero en dieta, con mi báscula y pesaba y medía todo, todo. Era tu momento, que tú te fuiste de crucero. Sí, sí, eso estuvo duro, es que yo no sabía, con tu báscula. Lo que pasa es que, yo gané una competencia. Mira, tú te vas de crucero conmigo y llegas con la báscula y la cosa esa para medir, y el bufé de allí, pues, no, 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 no. Es que yo no, o sea. Pero hubiese cancelado ese crucero, lo hacías después. No, porque yo lo pagué, y entonces yo no iba a estar en dieta, pero gané una competencia que para mí era prácticamente imposible ganar, y entonces clasifiqué para representar a Puerto Rico a nivel internacional, y era o no representar a Puerto Rico o seguir en dieta. Ay, Dios mío. Y entonces yo, mira, ¿cuántas veces voy a tener estas oportunidades? Yo no soy un nene. Pues entonces tuve que hacerlo. Claro. Pero el truco que yo uso es cuando yo estoy en dieta y veo a alguien comiendo algo que a mí me gustaría comer, yo digo, déjame ver cómo se ve esa persona. Si yo me veo mejor, yo tengo que seguir comiendo lo que estoy comiendo. Esa es buena, esa es buena, porque hay, exacto, cómo tú vas a vender o intentar promover algo que tú ves la persona que te lo está diciendo y tú, pero, hello, este no se lo aplica. Sí, y entonces, mira. Tú puedes decir, tú hablas de tu edad, ¿verdad? Sin problema. Sí, yo tengo 49, cumplo 50 el 11 de junio. Ay, María. En pleno desarrollo. No, 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 es como dice una de mis mejores amigas, estamos en crecimiento, porque envejeciendo, mira, jamás. No, nunca, en la vida. Jamás, estamos creciendo. No, 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 hay que estar ready. Qué maravilla, cumple 50 años y tú estás set. Cumplo 50 años. Y él se podrá parar, mira, Julio, en esta toma, se podrá parar, ¿hasta dónde llegan? Tú me dices. deja esto para acá, echas eso para acá, para que. Vamos a ver, yo me pongo de pie. Hay que, una ligadita saludable. Aquí estamos. Los 50 están aquí, mira, da la vueltita, 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 da la vueltita. Bien fácil, bien fácil. Hoy día es muy fácil. Tú te metes en Google y buscas calcular mi metabolismo basal. Ok. ¿Qué es el metabolismo basal? La cantidad de calorías que tú necesitas cuando estás durmiendo. Lo mínimo que tú puedes usar. Ok. Cuando tú tienes ese número, entonces con ese número, donde mismo busques el metabolismo basal, calculas cuántas calorías tú necesitas. Que no va a ser bien exacto porque no te están midiendo con un plicómetro. No. Pero tienes un punto de partida. Me gusta, me gusta. Desayunos buenos, avena, siempre. O sea, no hay nada por encima de la avena. Pero no debe ser avena de sobrecito, debe ser una avena más clean. La avena normal, que no tenga canela, que no tenga azúcar. Exacto. No, no, avena normal. Y que tú le eches acá la porción de qué, ¿cómo lo puedo endulzar? ¿Es buena la miel? Yo uso esplenda. Ok. Yo uso esplenda. Porque esplenda, la gente tiene la idea de que esplenda no, porque eso da cáncer, de Alzheimer. Sí, escuchado, escuchado. Pero no es la esplenda. La esplenda es lo mismo que el azúcar que le quitan la molécula entonces eso de que, no, pero yo uso azúcar morena. La azúcar morena es la misma blanca que está sucia aún. ¿De verdad? Claro, la azúcar morena, toda la azúcar es morena. Bueno, que no es procesada. Claro, la azúcar... Bueno, es más saludable por no ser procesada. Lo que pasa es que no le añaden nada. La meten en una máquina que da vuelta súper rápido y entonces se limpia. Mucho tú sabes. La azúcar morena lo que sí tiene es que tiene un poquito de más nutrientes que los pierde cuando la pasan y ya es blanca que está limpia. Pero a nivel de tú engordar o rebajar es la misma cosa que es azúcar. Y uno está preocupado. Entonces, yo uso esplenda. En mi caso, yo si estoy en dieta de competencia hago la avena con agua. Si no, uso leche sin grasa y sin lactosa. Yo también. Porque es más rápido para digerir. No es que yo soy alérgico a la lactosa. Bueno, hay opciones también de leche de coco y ese tipo de cosas porque me dijeron que la de avena que me gusta mucho la de avena pero que es alta en carbohidratos me dicen. No, y muchas de esas leches que dicen no, que yo bebo leche de almendra que no tiene casi calorías. Eso es uno de los embustes más grandes que hay. Porque tú coges un paquetito de almendra y tú vas a ver cuántas calorías tienen 10 almendritas. Entonces, ¿cómo tú me vas a explicar? Sí. Que tú sacas leche de la almendra y tiene, qué sé yo, 25 calorías en un vaso de 8 onzas. Eso no cuadra. Eso es una leche que la hacen con sabor a almendra pero que la saquen de la almendra no cuadra. Ay, Cristo de la vida. No cuadra. Estamos en un lugar que hay comida. Yo le voy a pedir aquí a nuestra amiga que nos sirva una porción que tú me digas ahora mismo. Dime qué cantidad le pido. Julio, ¿qué le pido? ¿Qué cantidad de qué? ¿Qué quieres comer? Carne, carbohidratos. Bueno, para ti, yo no te he evaluado pero con 4 onzas de carne tú estás súper bien. Ok, para un almuerzo. Eso estamos hablando de 28 gramos de proteína solamente de la carne. Ok. Eso es más que suficiente para ti para una comida. 4 onzas de carne. Ok, importante el carbohidrato. La gente dice no, que el carbohidrato engorda. Un gramo de carbohidrato tiene 4 calorías y uno de proteína tiene 4 calorías. Lo que te engorda es el exceso de calorías y sin el carbohidrato primero no alimentas el sistema nervioso central de manera correcta y no puedes absorber las proteínas de manera correcta. Oh my God. Ok, voy por 4 onzas de proteína. ¿Qué más? 4 onzas de proteína. ¿Te gusta el arroz? Claro. El arroz no es malo. Los chinos comen el arroz todos los días y no tienen problema. Exacto. El problema es cuando le echamos la bichuela con las patitas. Exactamente, exactamente o una cantidad exagerada de arroz. Pues te puedes comer media tacita de arroz. Media tacita de arroz, 4 onzas de proteína. 4 onzas de carne. Carne cualquiera. Ensalada, la que te guste. ¿Y la cantidad que yo quiera? La cantidad que tú quieras siempre y cuando no uses aderezo salvo vinagre balsámico. Ah, chévere. No el glaze que tiene azúcar. Sí. ¿Por qué? Porque dicen, oye, yo estoy comiendo ensalada nada más y no rebajo. Sí, pero le echas un sisal dressing que para eso comete una chuleta de tacancancar con arroz más posteado. No, 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 no. Terrible, terrible. Exacto. No hace ningún tipo de sentido y es porque no leemos y no buscamos. Ya. Hay que buscar información. Y mientras más verde es el vegetal, si tú escoges brócoli, espinaca, me gusta, me gusta. Mientras más verde, más te suben los niveles alcalinos y baja los niveles de ácido. Cuando tú tienes un buen balance de ácidos y alcalinos, te enfermas menos, el sistema inmunológico es más fuerte, elimina o por lo menos disminuye grandemente enfermedades como el cáncer que viene por alta acidez. O sea que siempre eso, una lechuga es chévere, pero si es brócoli o espinaca es mucho mejor en términos de lo que te hace en el cuerpo. Pues yo creo que yo estoy bastante clara con lo que tú has dicho y opciones existen. Ahora, otra opción podría ser aparte del arroz para no saltarme de arroz todo el tiempo. El arroz lo debo como una vez al día puedo comer media tacita también de noche. Siempre y cuando tú no te pases de las calorías no tienes problema. En mediodía, noche. Y qué bueno que mencionas la noche. Otro mito. La gente piensa que comer de noche es un problema. No, porque entonces todas las bailarinas del tubo estarían gruesas o todos los crupieles estarían gruesos. O sea, porque salen tardísimos de trabajar. Comen por la noche, por el día están durmiendo. O sea, el cuerpo no sabe la hora que es siempre y cuando en las 24 horas del día tú no te pases de la cantidad de calorías que tú necesitas, tú no vas a engatar. Y todos los cuerpos necesitan calorías diferentes. Todos necesitan calorías diferentes. Todos tienen una estructura ósea distinta, una cantidad de masa muscular distinta, un tipo de actividad físico distinto. O sea, todo el mundo es distinto. ¿A ti cómo te gustan las mujeres? Caramba, vamos a hacerlo más fácil. A mí, ¿cómo no me gustan? O sea, que tú no discriminas aunque tú eres un hombre. No, a mí no me gustan las mujeres con barba y bigote. No me gustan. ¿Por qué estás rasuradita? Rasuradita tú. Sí, sí. Ok, sí, porque a veces a uno le sale algún vellito hay que eliminárselo. Ok, o sea que tú, porque eso es un mito también. A veces veo un hombre fit como tú, que está bien papacito y dice, chacho, todo lo que le gusta son las evas que están rayadas. Yo nunca le he dicho a una pareja mía que haga ejercicio. ¿En serio? Nunca en mi vida. Nunca. Tú estás hablando en serio porque voy a buscar ex y te voy a buscar. Tú llamas por teléfono que tú conoces varias. O sea, nunca yo le he dicho tienes que entrenar. Jamás, jamás. Pero cuando tú sales con una persona que va al gimnasio, que hace dieta y que se está poniendo en shape, créeme, que sientes una presión y tú dices, espérate, yo tengo que hacerlo. Pero no es porque yo le diga, es más, yo no he entrenado ni siquiera a quien único yo entrené en un momento dado fue a Nachali. Pero yo tengo una ex que compitió y ella me dijo, voy a competir y yo, ah, pues mira, llama a Glenn que es un amigo mío que te entrené. Porque es que cuando tú estás entrenando a una persona y es tu pareja, va a haber problema. No, eso es un conflicto porque es que tú tienes que meter presión sí o sí porque es parte de tu trabajo. O sea, que yo nunca le he pedido a ninguna, mira, entrena, ponte en shape, pero cuando uno se está poniendo en shape por alguna razón. O sea, que sí, pero sientes la presión. Sí, sí. O sea, que tú puedes agarrar un love handle. Claro, pero yo no tengo problema. Mira, las cosas cambian con la edad. Antes uno... Escuchen esto porque yo vivo rocheada con los love handles. De que yo digo, es que no puedo sentir esa cosa ahí. Sin embargo, tú le hablas a un hombre y te dice que le gusta eso. No, porque el problema es que cuando uno es más joven, uno piensa que las mujeres son como los carros deportivos. Que tú te compras uno bien brutal y te va a dar la felicidad del mundo y no es así. Te dura la felicidad un ratito y después cuando ves el pago mensual te dicen que yo me metí. Entonces, ahora, eso de tener una jeva para que la gente vea lo buena que está tu jeva es una ridiculez. Porque, ¿qué vas a hacer? Dime. Ser feliz mientras se la estás enseñando a la gente y después la tienes todo el resto del día. No. Lo que hace a una mujer y esto de verdad se lo voy a aconsejar a todas las mujeres, a todos los hombres. Hay gente que escuchándote. Lo que hace, lo que hace que tú mantengas una pareja y sea feliz con ella para siempre no es si está buena, no es si tiene dinero, es si tú la admiras y no pierdes esa admiración. Qué lindo. Cuando tú pierdes, cuando una mujer pierde la admiración por un hombre, puede ser quien sea y no hay break. La gente dice, no, que el hombre cuando tiene chavos consigue mejores mujeres. no, lo que pasa es que casi siempre el hombre que tiene mucho dinero tiene más seguridad porque el dinero le da seguridad y al ser un hombre seguro eso es lo que atrae. Atrae. Porque los chavos te pueden atraer dos o tres días, pero después qué. Entonces que yo ahora mismo, oye, tampoco es que me la lleve para todos lados porque no le puedo dar un beso de despedida de lo fea que es, pero... Dios mío, no, obviamente, tú sabes, nos tiene que atraer esa persona, pero yo te hago esa pregunta porque es un mito para que tú veas, o sea, muchas mujeres pueden ver a un hombre como tú y pensar que son unos chabones en ese aspecto o que están solamente pendientes del físico o no sé qué y las apariencias engañan. A ti te gusta cuidarte y eso no tiene que ver nada con esa mujer que llegue a tu vida, que esté en tu vida, o whatever. Mi mujer favorita es la mujer que me ayuda a ser mejor persona, la mujer que me reta a crecer. Tomen nota. Esa es mi mujer preferida y yo creo que todo el mundo, hombres y mujeres, deben escoger una pareja que le sume. Exactamente. Y yo creo que hay muchos hombres como tú y sin querer, como que nos olvidamos de estar pendientes a esos detallitos, así que tomen nota y relájense que nosotros estamos hablando de estas cositas porque siempre es bueno tener conocimiento para cuidarse porque como dije, este es nuestro templo, pero no vive enganchado a esa desesperación. Hay muchas mujeres que a esta edad se desesperan y cuando digo a esta edad es después de los 40 que es donde estoy yo, muchas mujeres se ponen graves, Javier, se ponen graves. O sea, es un rocheo horrible, se encuentran feas, se hallan gordas, es una cosa bien terrible. Así mismo las van a ver. Llegó, llegó, mira qué bello. Gracias a Finca, gracias a Finca, la Narcosi Road en Orlando, Florida, específicamente en Lake Nona. Esta es la porción que me ha servido mi familia de Finca de parte de Javi que dijo, ah, no se ve, que dijo que es media tacita de arroz blanco, cuatro onzas de proteína, el brócoli, un poquito ensaladita ahí. Ya está. Así que usted viene aquí y usted lo pide, te dice, mire, deme la porción de Javier de Jesús. No llega a 300 calorías tu plato. Y esto yo lo puedo comer ¿cuántas veces al día? Tú, una persona como tú, como cinco veces al día puedes comer. cada dos horas. Es que cinco por tres son 15, son 1.500 calorías al día. Tú más o menos debes necesitar entre 1.600 y 1.800 más o menos ahora. Muy bien, yo peso 160 libras y donde tú me ves. Sí, pero no, pero tú estás súper activa. Tú estás súper activa. O sea que yo puedo hacer... Tú estás allá. No es alláísima papi, tú no sabes, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Pero viste. Más que allá. Esto me gusta, se ve ahí en la toma si lo pongo aquí en la mesa o no. Está bien, pero ya lo mostré. Básicamente, se me está cayendo, pero básicamente compres una pesita, eso lo venden en cualquier lado. Yo tengo una en casa, no la uso, pero ahora la voy a empezar a usar después de mi conversación con Javier. Cuatro onzas de proteína, carne, la que a usted le guste, arrocito blanco, media tacita, brócoli, que se puede dejar tanto lo que usted quiera y ensalada también. Ahí está. Y en mi caso, que mido 5, 9 pesos, 160 libras, Javier me dice que yo puedo comer unas 5 veces esa cantidad. Sí, ahí tienes, mira, ahí tienes hidrato de carbono, tienes proteína y tienes grasa. O sea, que tienes los 3 nutrientes principales y encima de eso tienes mucha fibra por lo que es el brócoli. O sea, que tienes una comida completa importante. Me encanta. Gente que quiera adelgazar. Si los platos suyos son así de grandes, de esos bien bonitos que decoran, cámbienlo. Porque el problema es que mientras más pequeño es el plato, más comida tú vas a ver. Es cierto. O sea, mira el platito que ella me trajo. Si vemos uno de los países que menos índice de obesidad tiene es Japón y ellos usan unos platos chiquititos. Exactamente. Y cuando te sirven tú dices, ah, espérate, eso es mucho. Pero si te sirven eso en un plato bien grande, tú vas a decir, mira este chispo de comida. Es cierto, es cierto. O sea, que eso es bien importante. Yo voy a seguir tus consejos porque yo amo mi templo, pero hay unos love handlers que no se van con nada. Sí, se van. No sé cómo. Ay, bendito. cógelo, cógelo. Pero si lo coge. Déjame dejarlo en serio. No, espérate, déjame dejarlo en serio. Señores, yo no hago esto nunca. Yo no dejo que me agarren ese chicho frecuentemente, pero lo estoy haciendo por usted. Pero qué chicho. Espérate, que no estoy dejando. La coquilla. No estoy dejándote que lo cojas bien. Me tengo que acomodar aquí. Cógelo ahí, cógelo ahí. Ya, ¿es aquí? Cógelo, cógelo así. Mi amor, eso se va. Pero viste que tengo. Sí, pero se va. Sabemos mucho que lo odiamos, los lofantes. Es ese chichito que se hace en el bracielo ahí. Mi amor, eso se va. ¿Cómo se va eso? Si yo hago esto y no se va. Sí, pero tú haces eso dos o tres días y después no lo haces. Ahora estoy entrenando full. Llevo dos semanas entrenando los cinco días. Y estás haciendo pesa. Sí, sí. Importante. Pesa, cardio, todo combinado. No piense que si usted va a hacer pesa se va a poner como un hombre. No, 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 no. Eso no va a ocurrir. Es más, si tú quieres hacerlo, no te va a salir, dale. Sí, sí, sí. Porque para una mujer que se vea como músculos como un hombre tiene que usar químico. Exactamente. No hay verdad que se tiene que meter al barro la mujer no se agrega la cantidad de testosterona. Exacto. Que se agrega un hombre y menos después de los 40. Exactamente. No, no, no. Pueden entrenar sin miedo. De hecho, mientras más fuerte entrenes, más retiene la masa muscular mientras adelgaza y el cuerpo se va a dar mejor. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 28 minutos. Eso es lo que llevamos. Estamos ready. Yo juraba que llevábamos más rato. Mira, tenemos tiempo. El asunto es que, fíjate, hemos hablado de cosas importantes, de cosas saludables porque a mí me encanta cuidarme. Yo sé que a muchas mujeres les gusta también y no saben ni por dónde empezar, por dónde empezar, debo decir. Le hemos dado varios hints, pero sobre todo me ha gustado que hemos hablado de la realidad, de la vida. Y tú has sido honesto conmigo. Me agarraste el love handle. Me dijiste que eso se va, pero también mire que no te molesta. Le agarré el chicho para nada. Se sintió hasta rico. Es más, mira, y huele rico. El Cristo de la gloria. Ay, Padre amado. Esto es así. Gracias, mi amor. Me siento tan contenta. Mira, el asunto es que no te merroché, mami, no te merroché por esas cositas. Vamos a cogerlo suave. Esto es día a día. No todos los cuerpos son iguales. Definitivo. Hay que entender eso porque mira eso. Tú me agarraste ese chichito y hay partes del cuerpo de uno que no siempre tiene que trabajar. Pero, por ejemplo, a mí, gracias a Dios, yo no tengo problemas con la celulitis. Ni con la cara. Amén. Porque es una cara bella. Dios mío, gracias. Gente, el cuerpo lo puedes cambiar. La cara, pues, Eric Gardner, mi amigo, allá que te hagas una cirugía plástica. Ay, Dios mío. Pero, gracias a Dios, hoy día también vienen un montón de cositas que la que se quiera hacer un detallito, no hay por qué verse fea. Sí, y mira, Daniela, yo les voy a hablar mujeres. Yo voy a revelar secretos de hombres. Háblame, háblame. Ay, sí. Hay una diferencia entre estar buena, decir, diablo, qué buena está esa mujer. Ok. ¿Pasa una mujer que está bien buena? ¿Quién es una mujer que está buena? Uno la mira. Una mujer que está buena es una mujer que tiene cuerpo cara a todo. Entonces, está la mujer que es bien linda. Cierto. Dayanara. Y está la mujer que es elegante. Wilnel y Omercet. Entonces, ¿qué pasa? ¿La Jeva? ¿La primera? ¿No me dijiste nombre? No, no. La Jeva es lo mismo que buena. Por eso, no me dijiste nombre. Me pusiste linda Dayanara, me pusiste elegante. Bueno, cuando esté en su pic, su leica está buenísima. Ella lo sabe, yo se lo he dicho. Ella se ve espectacular. Ahora mismo está en su pic, perdóname. Claro, claro. Pero tú sabes que a veces su leica ha aumentado un poquito, ha aumentado, pero dentro. Yo nunca la he visto aumentar. Y te voy a decir una cosa, hablando ahora de su leica, qué bueno que la mencionas. Hay mujeres que a veces dicen, ah, que está muy flaca. Bueno, la estructura de su cuerpo es delgada, pero esa mujer tiene las piernas súper fitas. O sea, ella está. Yo la veo espectacular. No, y cuando concursó pesaba, creo que 114 libros. Ay, Dios mío. O sea, que estaba bien flaca. No, no, ahí está. Ahora, mujeres, si usted tiene más de 40 años, déjese de estar mirando a las brasileñas que salen en Instagram, que son atletas, que tienen estas nalgas. No, mientras más delgada usted se conserve, mejor. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento que usted físicamente no va a poder sostener un cuerpo así. Cierto. Entonces, se lo digo a mis compañeros atletas, le digo, mira, ya el bodybuilding, después de los 40 años, ve bajando un poco, porque después, si no, te va a guindar todo. No, y a veces no encaja la cara con el cuerpo. Correcto. Porque a veces se les arruga mucho la cara o lo que sea, y el cuerpo bien fit, y es como algo raro. Definitivo. Ahora, desde el punto de vista de elegante, cualquier mujer puede ser elegante, porque esto es una cuestión de actitud. Exactamente. Si tú de verdad te sientes, decir, ¿sabes qué? Yo soy un mujerón, y tú caminas, y te lo crees, el mundo va a ver lo que tú proyectas. Exactamente. tu seguridad es lo que va a ser atractivo. A mí me fascinan los cerebros. Gloria a Dios. Tener una mujer con la que yo pueda hablar, al que yo diga, guau, esta mujer, espérate, ¿qué le digo? Me encanta. Que te rete, que pienses en un tema de conversación. Punto, una mujer que esté bien buena, te puede sostener un hombre por un tiempo, pero después, si no tiene sustancia, se va. Entonces, mujeres, edúquense, lean el periódico, estén al día con lo que está pasando, y tienen que creerse que son elegantes, tener esa postura, ¿entiendes? Vestirse bien, tener el buen olor. Doñevitud. Ya. Amén. danieladroz.com, recuerden entrar a danieladroz.com, para que usted se uniforme, con su doñevitud. Con su doñevitud. Me encanta, me encanta, me encanta. Es actitud. Sí, y se nos olvida eso, entonces estamos demasiado, lo que pasa es que tenemos un bombardeo salvaje, por eso es que hablo de estos temas, las mujeres tenemos, los hombres también, pero siempre la presión es como más para nosotras, tú lo sabes. Sí, pero mira, yo te voy a dar un ejemplo que está brutal. Bad Bunny es un tipo que es un fenómeno, y Bad Bunny se ha tomado fotos con el pantalón bien bajito, con el chorro de pelos así, ¿verdad? Y acá también. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que dicen, ay, pero se ve hasta bien. ¿Por qué? Porque es su actitud. Entonces, a lo mejor tú no tienes la cara más linda del mundo, pero tú me puedes hacer creer que es la más linda del mundo, por tu actitud, ¿cómo te vas a proyectar? Pero, ¿qué pasa? Las mujeres, muchas, porque nosotros no usamos tanto maquillaje, cuando se ven maquilladas, dicen, ay, qué linda me veo, cuando están sin maquillaje, ay, no quiero que me vean así. Esa es tu inseguridad hablando. Exactamente. Tu belleza no depende de que te colorees, en la cara. Tu belleza depende de cómo tú te vas a proyectar ante la gente. ahí cae el tema de la autoestima, el de nosotras, sentirnos, porque es que la belleza empieza desde tu interior, entonces, si entendiéramos eso, y yo con los años, Javi, quiero que sepas que yo, cada día más, estoy en eso que tú estás diciendo. Por ejemplo, si yo quiero salir, bueno, yo casi siempre estoy en ropa de ejercicio todo el día, porque pues, me las combino bonitas, me siento cómoda, si no se me olvide entrenar tampoco, etcétera, etcétera, y hay mujeres que no se atreven a ir hacia ningún sitio. Ay, porque estoy tira. Sin maquillaje, mientras menos maquillaje yo pueda tener, mejor. Siento que descanso la cara, hasta cuando me maquillo mi piel se ve mejor, pero a mí ya no, cada vez me importa menos, lo que la gente pueda opinar. Sí, porque cada vez tienes más seguridad. Es como engancharte, por ejemplo, engancharme hasta estas botas, por ejemplo, la gente la puede ver y dice, ay, mira qué bodrón, a mí me gustan, a mí no importa, a mí me gusta y yo me las engancho. Y si tienen la actitud correcta, las pones de moda. Y la gente la pone. Porque la gente va a decir, ay, viste que tiene esa bot, y ya ahí se las pone la gente. Qué botas más cañonas tiene. Ellas no se las compran, pero entonces la encuentran bonita. Pero mira, pero enganchatela si te gusta. Y tienes mucha razón con lo que dices. Entonces, por eso proyectamos tristeza y por eso la gente nos ve extrañas, porque nosotras nos sentimos así. Y tienen que hacer lo que les dé la gana. Exactamente. Una mujer se va a pintar el pelo y dice, ay, no me lo voy a pintar de rubio, porque el rubio está pasado de moda. No me queda, a mí no me luce, a mí no me luce el rubio. Porque yo la he escuchado. No, 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 si tú quieres hacerlo, hazlo, porque es como te sientes. Ahora si tú permites que las voces del exterior sean más fuertes que la voz de tu interior, entonces tú estás mal. O sea, para poder dominarte a ti mismo, que es lo más difícil, y poder proyectar y cambiar la mentalidad de los demás, no es algo que depende de los demás, depende de ti. Yo soy así, yo me pongo esto, ¿qué pasó? Hablemos ahora, me acordé de lo de los tatuajes que hablamos ahorita. Me dijiste que te querías hacer un tatuaje. Me quiero hacer un tatuaje. Yo creo que sí, y he cometido un error que le pregunto a la gente, ¿qué tú crees un tatuaje? Hablando tú de eso, ¿viste? Claro, claro, y entonces de momento yo digo, pero es que yo hago preguntando si esto es algo que me lo voy a poner, yo ver que no le gusta. Eso fue lo que me pasó a mí, a mí me pasó eso, a mí siempre me gustaban los tatuajes, y yo veía a la gente tatuada, y la encontraba, obviamente hay tatuajes que no me gustan, pero, qué sé, yo lo encontraba sexy en los varones, en las nenas también lo veía lo más bonito, cuando eran delicaditos, y me gustaban, y no me atrevía, pensando, ay Dios mío, que va a decir la gente ahí, que van a opinar, y después de los cuarenta y pico, yo dije, pero yo me voy a morir sin un tatuaje, si me gustan. Tengo dos, ya llevo dos, tengo uno aquí, tengo uno aquí, y espero no ser más ninguno. Sí, el tercero te lo vas a hacer el día que lleves a una amiga a hacerse un tatuaje, cuando una amiga te diga, mira, este, Yesenia, ¿dónde me hiciste ese, dónde te lo hiciste? Ah, pues yo te voy a llevar, si vas con ella, error, te vas a hacer otro, grave error, ese es el truco para no hacerte más ninguno. By the way, me lo hice en Puerto Rico con Gama, Gama, el tattoo artist Gama, en Bayamón, él fue el que me hizo ambos tatuajes, un beso para él, que es un divino. Un beso para Gama, Gama, un beso para ti. Si lo ves, lo vas a querer besar, porque él es un chulo, él es un chulo, un chulo, un chulo. Mira, este, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué más podemos aportar aquí? Espérate. No, no, oye, es que me encantó. Ah, tenemos que rapear ya, tenemos que rapear. Espérate, dame más tiempo, ¿dónde está? Producción. habla, esto se edita, habla, habla. No, mira, este, Daniela, aquí lo más importante es la actitud, la seguridad, y algo que yo vengo diciendo hace unas semanas, cada vez que tú tengas éxito, esto es una falta de respeto de parte mía, que llevo 30 años en este negocio, y no apaga el teléfono. Qué lindo que yo no tuve que decir nada. Pero les voy a decir algo, que se me va este hilo. Mujer que me escucha y me ve, cuando usted tenga éxito en lo que sea, hágame el favor y publiquelo. Y espérese, antes de que grite. Yo misma me quedé. Puede parecer que usted está fronteando, o siendo presumido, o siendo, yo les voy a explicar. Si la gente la critica, son o frustrados o son envidiosos. Me encanta. Pero usted no va a publicar el éxito que usted tiene para ellos, usted lo va a publicar para los soñadores y las soñadoras, que se pueden inspirar con su éxito. Los que critican son las personas que se sienten tan inseguros y tan solos en su nivel, que tienen que criticarte para bajarte a su nivel y sentirse acompañado. Ten éxito, públicalo, ten seguridad, te pones una ropa bella, públicalo, también puedes publicar cuando estés en tu casa limpiando, para que la gente vea que tú eres real. Así es. Y así vas a ir desarrollando esta seguridad que la vas a proyectar al mundo entero y no vas a tener necesidad de ir con el trending, porque tú vas a hacer el trending. Me encanta. Si antes te quería, hoy te quiero más. Hoy me quieres más. Mi nombre es Yesenia. Por eso este podcast se llama así, señores. Porque ¿qué sucede? Que aquí yo hablo de la realidad de la vida y este hombre lo ha dicho todo. Así es que usted me ha visto limpiando, usted me ha visto recogiendo caca de mi perro, o sea, todas las anteriores. Te vemos en YouTube. En YouTube, Javier de Jesús, Javier de Jesús, y en todas las redes, Javier de Jesús PR, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, que nunca lo uso, pero está ahí. Ay, pero tenés que hacer TikTok, yo he hecho unos cuantos con el nene. Es que como hago tantas cosas. Lo sé, lo sé. No me da break para hacer TikTok. Yo he hecho por el nene, pero créeme que yo no me da tiempo de aprender. Sí, te vi bailando, te vi bailando en TikTok. Eso fue obligada, y yo dije, vamos a aprendernos esta coreografía y vamos a bailar, caramba. Sí, el food truck se va a llamar The Burger Goat. Pero el Goat no es cabra. No, sí, pero hay que aclarar. Si fuera The Goat Burger, sería el hamburger de cabro, o de cabra, pero es The Burger Goat. Goat significa greatest of all time. Por ejemplo, el Goat del baloncesto, para muchos es Jordan, para otros es Lebrón. El Goat del fútbol, para muchos es Maradona, para otros es Messi, pero es el mejor de todos los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo he comido más de 300 hamburgers en diferentes establecimientos en Puerto Rico. Porque es que tú eres fan del hamburgers. Exacto, pues me convertí en el Goat del hamburgers. Ay, me encanta. Y entonces, tengo una receta que por más de seis años estuve trabajando, y ya entonces esa receta va a estar disponible a la gente en ese punto. Ok, pero la receta te refieres a la confección de la carne. La confección de la carne lleva cuatro, que las puedo decir, no puedo decir los porcientos, pero lleva chorrip, lleva churrasco, lleva topsy loin y lleva brisket. Se muelen en frío a diferentes porcientos, porque si las muelen en temperatura, le quitas un poco la grasa a la carne y pierde el sabor. O sea, la manera de cocinarla, o sea, es una ciencia detrás de la hamburgers. Pero un hamburgers es saludable entonces. Bueno, lo que pasa... Limpio, limpio, podríamos decir limpio. Es más limpio que comerte, qué sé yo, una pizza. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero, hacer un hamburgers es una ciencia. O sea, si tú te comes, y de hecho, el mejor de los hamburgers es el doble carne si la carne es finita. Porque si tú te comes un hamburgers de una sola carne y es finita, tú estás comiendo pan. Exacto. Con un poquito de sabor a carne. Exacto. Y entonces, después de todo ese tiempo, le fui dando a probar a gente el hamburgers que yo hacía y dijeron, es que tú tienes que vender esto. Ok. Y entonces, pues de ahí surge mi receta y ya estamos a la ida. Yo creo que en junio ya abrimos el food truck. Pues yo quiero ir a degustar allí. No, tú tienes que ir. Por favor. Y tienes que subir un post. Por favor, pero por supuesto. Sí, yo soy súper comelona. Me gustan mucho los burgers y sabes que yo soy de las que digo, si yo voy a embarrar, me embarro bien. Correcto. O sea, que no me como un hamburgers en cualquier lado. Quiero decir algo, el mejor hamburgers de Estados Unidos lo va a hacer un puertorriqueño. Ay, Dios mío. Es lo único que les voy a decir. Qué rico. El hamburgers se inventa en Alemania, en una ciudad que se llama Hansburgo y de ahí sale el hamburger y el primero en Estados Unidos fue en Connecticut hace más de 100 años. O sea, que los americanos tienen una trayectoria, los norteamericanos haciendo hamburgers y yo voy a llegar con el mío y los voy a destruir. Yo no lo dudo, papito. Con esa actitud que tú tienes, esa jayera que has tenido toda tu vida, que es la que te ha llevado donde estás hoy, teniendo tu propio negocio, haciendo tus propios inventos y siendo exitoso, tú piensas que tu food truck, por favor, claro que sí. Vas a comenzar en Florida con el food truck. Sí, sí. ¿Tienes planes de llevarlo a Puerto Rico? Mira, vamos a hacer, este es el primero, el segundo va a ser el perfecto. La, el hamburger es igual en todo, pero después de que construimos, sí, exacto. Después de que construimos un food truck, ya en el calor del trabajo vamos a saber, mira, vamos a poner esto más al lado y vamos entonces a desarrollar el food truck como va a ser para franquicias. Ya cuando tengamos tres que tenemos todo estandarizado, vamos a abrir para franquicias y la pueden poner en el país que quieran. Me encanta. Este, pero sí vamos a ser bien exigentes con esta cuestión de franquicias, todo el mundo tiene que comprar la misma carne, el mismo supledor, de la misma forma, o sea, donde quiera que te lo comas tiene que ser el mismo. Me gusta. Mucho éxito, papito. Gracias, mi amor. Gracias por sacar de tu tiempo para hablar conmigo. Yo espero que chachariemos un poquito más de otros temitas. Todo lo que tú quieras. Yo vengo a este podcast todas las veces que tú quieras. Te has botado. Es fácil, con Daniel es fácil. Dios mío. Algunas cosas, no todas. Les voy a decir una cosa, ahora es que yo me voy a arrancar en YouTube, es en serio, porque este se las trae. Alegri Bombay, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!